Doily, o doё duro Doily vertrada Dily vertrada Dily vertrada Tá etени de companys Doily vertrada Saber ser parte de un retraso Pensando que llega tan adulto En la casa todo va tan cornido Vou 33 taxioni recogido Esазывá �ly vertiendo tus pensamientos Carpreta a miramento duro Prima, puro, limón, mira, tómalo Preso y salido, salvo, vuela La ley de visión es para tu realidad Y no te olvides, no, que eres de mi tribu Tienes miedo, me gira en mi culo Solo que me dices por tu mamá Yo soy un grosito, amenazante, mejor Es mi decepción, yo me lo sé Yo soy un porto, yo estoy buscando otro Tú eres el preso, 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 preso Bata los cojones de tu miedo Pusa tu culo, que eres como un niño Pero muestra mi pose, toda la quiera Pero no la mía, sal, 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 sal Sabes de margen lo que más pienso Me vas a traer y te has suelto En la casa todo va tan rápido Oye, sal, me fue escogiendo Me prepara en tu pensamiento Se prepara mi cabeza tan duro Puro, limón, mira, tómalo Preso y salido, salvo, vuela No, 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 no La vida es el asunto con tus rígidos La vida es unaamız de mi tribu Tiene miedo de rígida en mi culo Solo que me gira es por un tubo Oye, ahora son los desconocidos No, 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 no A mí me falta de timón De mi decisión La caja Hasta el tomón y te crucieron Pusa tu culo, que eres como un niño Pero si me pones con el hielo No me pillas si eres tu vida Si me acabas chotando a los carros Si me están aumentando los barcos Es útil luchar que está cambiando Que de Dios mío así sería un pardón